Se organiza en el marco de un proyecto de conmemoración de los 70 años de la gratuidad que lleva adelante el CONUSUR. El CONUSUR es un colaboratorio de arte, ciencia y tecnología que integran seis universidades, seis universidades con urbanas, hermanas además, porque son las que compartimos en general la red de popularización de la ciencia, las que compartimos el programa del Bicentenario. Y la idea de la muestra tiene que ver con que se generó una convocatoria a proyectos de investigación en donde algunos de sus ejes tenían que ver con el decreto, con las leyes, con las discusiones parlamentarias, pero también con la relación entre la Universidad del Peronismo y la imaginación científica y tecnológica o los imaginarios tecnológicos de la época. Esa fue la idea, en principio, que nos llevó a explorar Mundo Atómico. Mundo Atómico tuvo 23 ejemplares de 100 páginas cada uno. Mundo Atómico salió entre el año 1950 y 1955. La revista, digamos, la adquirimos, la adquirió el CONUSUR. Físicamente están ahí en las vitrinas, está completa la colección. Y además lo que hicimos fue crear un repositorio digital. Entonces, a partir de ahora, esta revista, que hay que decirlo, que estaba en parte desaparecida o por lo menos fragmentariamente habían sobrevivido ejemplares. O sea, después del 55 es evidente que nadie se quedaba con bibliografía peronista en su casa. Debe haberse quemado varias en los patios de muchas casas. Y, bueno, el hecho de poder conseguir la colección completa fue una parte muy importante de poder llevar adelante este trabajo. Y además de volver la obra accesible para todos los que quieran. Por eso, acá hay un hipervínculo en donde cualquiera puede ahí acceder al código QR, ingresar al repositorio, puede ahí recorrer todos los ejemplares, recorrer la muestra. Y puede ser también algo que para los investigadores sea una fuente importante para investigar el periodo, para investigar algún problema o alguna forma de comunicar algunos problemas. Y en cierta forma es un poco una especie de joya también de la época porque no es usual este tipo de publicaciones. Es una publicación, como decía antes, que también habla de política científica cuando parecía que todavía no se hablaba de política científica. Esa es una de los hallazgos de empezar a navegar dentro del contenido. La revista también nos muestra algo que en general está velado en los estudios sobre la relación entre universidad y peronismo. Es lo que nosotros aquí titulamos como universidad del porvenir porque hay muchas declaraciones explícitas de cómo el segundo plan quinquenal pensaba el rol de la universidad en el desarrollo y en la matriz productiva del país. Pero además están, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con el esfuerzo de la inversión y de la dirección de una política bastante organizada con distintas estrategias. Por ejemplo, aquí se ve la maqueta de lo que hoy es el Hospital de Clínicas de San Martín como una de las grandes inversiones que hace en la época. La creación de muchas facultades dentro de la Universidad de Buenos Aires la creación de la Universidad Obrera Nacional la revista contiene el discurso completo de Perón cuando inaugura la Universidad Obrera y en realidad en su discurso hay una clara política científica una clara política del rol de las universidades y también otra cosa que nos parecía interesante es ver cómo evoluciona la matrícula cómo evoluciona la inversión a partir de la gratuidad y no es menor tener, digamos, estos testimonios algunas de las cuestiones que no pudimos, por supuesto, poner todas ellas en una placa y es sorprendente, es muy sorprendente ver cómo en los años 50 se posicionaba la Argentina en esos índices en los que habitualmente nos va muy mal y en los que creemos que siempre estuvimos mal o por debajo de ese promedio. Lo que encontramos ahí, bueno, es algo que es novedoso también, ¿no? Solo de la Universidad de Buenos Aires había 20.000 estudiantes en 1940 y en 1952 no estamos hablando del 55, 52, 56.000 estudiantes En general todas las tapas tienen un arte, una gráfica muy interesante muy atractiva, con mucho colorido pero hay algunas que parecen más emblemáticas que otras, ¿no? Particularmente esta es casi una tapa premonitoria de lo que va a desarrollarse 50 años más tarde como biotecnología Esta etapa es la primera, el año 1, número 1 y esta etapa tiene una, la editorial de ese primer número anticipa lo que va a ser después la revista, ¿no? a través de sus 21 números Acá pueden ver, por ejemplo, algunas revistas donde se ve ahí una de las tapas que tiene que ver con la medicina La característica de la revista un poco tiene que ver con que si bien se llama Mundo Atómico y por supuesto tiene mucho que ver con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica y con lo que va a ser el inicio como de la Big Science o sea, de la gran inversión en infraestructura la gran inversión y el control también desde el gobierno en la ciencia y la tecnología Fíjense que el rasgo que va a tener el desarrollo de la energía atómica o sea, es justamente este núcleo que es Átomos para la Paz Imagínense que la revista aparece apenas unos años después de Hiroshima y Nagasaki Entonces, lo que el mundo conocía sobre la energía atómica sobre ese poder extraordinario esa tecnología que recién empezaba a manejarse era su poder destructivo y la revista va a, en cada número va a intentar explicar el diseño de una política de gran inversión y de control de la energía atómica fundamentalmente en aplicaciones pacíficas por eso hay un esfuerzo por educar, por enseñar, por comprender la energía atómica y hablar de sus otras aplicaciones la salud, la química, la radiación de alimentos por ejemplo, los isótopos radioactivos para la datación arqueológica acá, como ven, esta es una tapa que es justamente la tapa que es esa paloma que tiene un átomo fue el logo de la reunión internacional de los usos pacíficos de la energía atómica que se desarrolló en Ginebra en 1954 y también aquí es donde hay 37 científicos llevando sus trabajos o sea que la Argentina va a ir con una delegación con una participación muy importante, muy protagónica imagínense que en los años 50 muy pocos países manejaban la energía atómica y esto era como la gran inversión estatal en algo que era como la vanguardia en ese momento de lo que era la tecnología de ese momento acá vemos como los grandes logros de la inversión, digamos, estatal de la política del gobierno cómo están materializados y cómo está también la creación de algunos institutos como el DIAME que tiene que ver con justamente la industria pesada la industria aeronáutica y mecánica del Estado acá está el Pulqui, por ejemplo el Pulqui va a ser como un logro emblemático es un avión para el que se desarrolló íntegramente en la Argentina que exigió mucha investigación una ingeniería de punta fue como una especie de emblema de orgullo de esa industria nacional que se estaba desarrollando algunas de las tapas o de las ilustraciones ven que tienen hay una imaginación tecnológica aquí un poco futurista por ejemplo esta locomotora la locomotora justicialista tiene un diseño así un poco futurista o sea, las ilustraciones hablan un poco de esta idea donde la tecnología era como el símbolo de la entrada en la modernidad y la naturalización y como un proyecto de país que en el fondo estaba disputando con un modelo agroexportador por supuesto aquí trabajan los científicos el Instituto Malbrán el Laboratorio de Biología de Botánica del Museo de Ciencias Naturales acá hay una imagen en primer plano de una mujer científica hay muchas mujeres en los laboratorios en las aulas de las universidades pero también están las empresas estatales y las empresas que tienen que ver con la comunicación, la infraestructura la producción, la energía y el transporte acá hay una publicidad de Aerolíneas Argentinas y también una publicidad del Ministerio de Hacienda que decía producir producir, producir y producir fíjense que síntesis que tiene esta tapa porque aquí hay una gota de petróleo y adentro de esa gota la ilustración remite a un laboratorio ¿por qué? porque YPF se crea como una empresa no meramente para extraer petróleo sino que va a requerir de investigación, laboratorios, exploración o sea, científicos y tecnólogos al servicio de estas nuevas empresas estatales que acá por ejemplo aparece por ejemplo la minería, la producción carbonífera, el gas la idea de la riqueza del subsuelo el subsuelo es propiedad del Estado por lo tanto lo que se desarrolla en la época son las empresas públicas para proteger y explotar los recursos naturales desde el Estado para eso hace falta técnicos, profesionales, científicos investigación y exploración esto que se ve acá las investigaciones petrolíferas del laboratorio de YPF en Florencia Varela hoy es la Universidad Nacional de Jauretch este edificio otra tapa que también es una revista que habla de la preservación del medio ambiente y también tiene ahí una especie de una especie de idea imaginativa de una imagen como de laboratorio que encierra la naturaleza y encierra una naturaleza muy vinculada también al sur y a la Patagonia en esta revista se habla de cómo el huemul está siendo, digamos, está desapareciendo en detrimento de la introducción de especies europeas como el ciervo europeo y cosas por el estilo y la imagen también es algo que no corresponde a la ciencia de la época pero que evidentemente anticipa esta idea de la preservación de las especies nativas está justamente el huemul los arrayanes y es una imagen además muy hermosa por supuesto como todo el arte gráfico que en general vemos en las tapas en esta época se crea la ley de parques nacionales ciertas estaciones de preservación de las, como veíamos en la tapa ciertas, algunas estaciones en algunos parques nacionales de preservación de especies nativas de control y reproducción de especies nativas parece tan importante recuperar este patrimonio de esta revista nos parece tan poderosa las imágenes pero en realidad cuando empezamos a entrar en su contenido vemos una riqueza enorme de contenidos y de ideas y de cómo se abordaba la divulgación científica pero también una especie de órgano de difusión de una política científica que en general se había casi oscurecido negado se había olvidado realmente todas unas directrices de políticas científicas están muy claras y que van emergiendo en la medida en que uno observa el contenido de la revista así que yo creo que la realmente el recuperar la revista en parte es como recuperar el testimonio histórico de muchas iniciativas muchas estrategias que están ahí puestas